Bueno amigos de Raizproducciones, hoy me he venido para acá, para la zona de los olivos y vamos a estar explorando esta zona, bueno voy porque vengo yo solo y bueno a ver que tal se da. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. A continuación os dejo con un par de tomas. Buenas tardes 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video